Fili-1-1, Fili-1-1, Fili-1-1 Tire en la gasa, babe Gente de soooore Engagement, corte, corte De hecho te quiero llevar Tengo un lugar especial Donde las vamos a pasar Supe que es super letal De hecho te quiero llevar Yo sé que te va a costar Me va a caer por verla a llamar Mami te va a engachar Se fuma, se cota y se bebe Bebe, bebe Y a nadie le importa A este mundo está quebe Bebe, bebe Reguero, reguero, mujeres Bebe, bebe Estas putas andas ready Estas putas andas ready For all we proud Party de marco Andamos en el barco Estamos viviendo en Miami ¿Por qué tenemos los contactos? Andamos con pactos Después con el tacho Y nada más que se fuma una intriga Brinquemos el chacho Somos ganadores Nacimos para ganar Ay Tú sabes Nos vamos a parar Los de nosotros es facturar Pero en los tiempos Ya nace es igual Nace es igual Tranquilito con estos pocos Y a mí me tocó coronar Me jodí con cojones Voy a vivirla El invierno lo paso en New York Esperando lo paso en la isla Yo la digo como hay que decirla Eh, 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 eh Puede que a ti no te guste Esperarte en mi vida Tienes que admitirla Me jodí con cojones Voy a vivirla Me jodí con cojones Voy a vivirla El invierno lo paso en New York Esperando lo paso en la isla Yo la digo como hay que decirla Eh, 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 eh Puede que a ti no te guste Esperarte en mi vida Tienes que admitirla No te guste 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 El taller en la casa, baby, el monarca. Eh, eh, eh. Galarra de Bruch. Mira, dime los Jaime. Tinta y el ingeniero Yona. Me mudé con cojones la voy a vivirla. El invierno lo paso en New York, esperando los pasos en la isla. Yo la digo como hay que decirla. Eh, 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 eh. Puede que a ti no te guste, pero hace mi vida y tienes que admitirla. El taller en la monarca. El invierno lo paso en New York, esperando los pasos en la isla. Yo la digo como hay que decirla. Eh, 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 eh. Puede que a ti no te guste, pero hace mi vida y tienes que admitirla. Visionario. Siempre adelante. Mostrándole el futuro a los que perdieron el norte. Nosotros somos la referencia. Tinta y el monarca. Tinta y el monarca. Esto se llama engagement, baby. Tinta y el. Dj Kong. Galarra de Bruch. Mira, dime lo veo. Jaime. Jaime. Oh. Papi, si yo me le estuviera, yo me hiciera un RMI. Ja. Tal que le estamos ando, cabrón. No tengo ni una pierna Individual局. No tengo ni una pierna. No tengo ni una piernaicha. No tengo ni una pierna ni una pierna.